Hola que tal, muy buenas a todos otra vez, soy Azriel y seguimos aquí en Final Fantasy XV Acabo de descansar justo ahora de haber completado algunas cuantas misiones De hecho he hecho unas cuantas batidas de cazas de estas de bajo nivel Que digo, bueno, me vienen bien para, aunque sea para conseguir unos pocos puntos de experiencia Pero bueno, tengo unas cuantas misiones, ya veis que en realidad voy sobradete de misiones Pero bueno, vamos a encargarnos de la principal Vamos a encargarnos de la principal que hay que continuar a ver que nos depara, de momento Quita hombre, quita en medio Venga, vámonos Que además estamos aquí cerca Seguiré fuera de cámara supongo que haciendo más misiones de estas porque hay un montón que ir haciendo Y puedo subir muchos niveles y... Uy va, que por aquí no Que me lanzo al vacío, güey Ay, te lanzaste nomás Creo que tengo algo para beber Mano, eso suena Otro dolor Otro dolor Esto no es normal Oh, esto parece increíble Mano, esto va a ser una partida en mi boca Estupendo Eh, a ver Eh, prospera ciudad industrial Vale, sí, esto creo que lo leímos en algún momento Y si no, pues da igual Vale, esto Ahí Oh, vaya Sí, claro No A ver Arvin Un convoy de tipos, ¿no? ¿Qué? ¿Tú dirás? Ah ¿Quieres iniciar la marcha? Pues venga, vámonos Permítame hacer el honor de asignar a tu vehículo Yo te escolgo Uff Me Bien Has obtenido 500 de experiencia, ok Pues ok Ah, ya está Y ahora asimilaré esa experiencia, ¿qué te apuestas? ¿Ves? Lo sabía A mi mierda, tú Menos mal que, bueno, que había asimilar a la anterior Porque además se ha dormido en el En el sitio este y... No, 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 no se No se nota que eres malo, amigo, no Casi nada, casi nada, eh No me digáis que no Ay, señor Ya está, si es que de esto no hay más que esto Veamos Oh, capítulo 4 De Hacedores y Regentes Estupendo Ay, Dios mío Pues ya digo, estoy haciendo unas cuantas secundarias por ahí sueltas Así que voy viendo que... Que tiene nivel bajo y para... Para ir pillando, pues, más niveles Y ir completando, porque mi afán completista Que nunca llego a ser completista Pues... Me lleva a ello La gracia de la sideralia Veamos que nos presentan Pero bueno, o sea, intento por lo menos completar unas cuantas e ir haciendo cosillas Esto no es una carrera, es una carrera Esto no es una carrera Esto no es una carrera No vas a pasar a mí Lleves la atención de mí Y vas a perder tu camino Y no hay cinturación Un accidente Un accidente Lo arruinaría Bien, bien Ya está, ya está Ya está Como deseas Es que, se vuelve a seguir A ver Primero Galden, y luego Lestalem Qué coincidencia, ¿eh? Eso le hay que seguirlo Muy muy conveniente que sea una coincidencia Me parece que nos siga Pero a qué fin Esa pregunta me preocupa profundamente, como es su origen. Es difícil de mirar a ese hombre en el Empire. Pero es aún más difícil imaginarlo como Lucian. No hay ni que adelantarle, no te preocupes, es que esta velocidad, hijo mío, no te... No te creas que lo vamos a hacer. Pero, él puede ser nuestro único camino en el disco de Kothis. ¿Cuál es la opinión de su abuelo sobre esto, Arden? No tengo realmente una. Y él es nada más que un viejo 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 a mí. Ha, te puso el dedo en la cabeza justo ahí. Bueno, es por eso que llegamos con un plan. Tengo que mirar nuestras espacias todo el camino. Pues sí. ¿Mi duda a todo esto? Es que interés tiene este señor. Que acuda más a su lado. Bien, por ahora. Pero vienen sin alerta. No quería tener uno detrás de la rueda. Es que se paró un que ha pegado, me ha... me ha asustado, cojones. Entonces, ¿cuál es la rueda en el camino? Oh, alguien quiere campar. Alguien quiere una cama. Alguien quiere una cama adecuada. Buenas, firme. Mucho mejor para tu espacias. ¿Podemos al menos hacerla un caravan? No entiendo por qué te gusta campar tanto. Ah, ya está. Ya está. Estamos aquí. Ahora, en el bosque, no hay reglas para seguir. No tiempo de revisar. ¿Qué diríamos que llamáramos el día aquí? ¿Qué diríamos que continuáramos con Korthos? ¿El Archeam no va a cualquier lugar? Ni siquiera estamos, bajo tu estuartes. Así que hacemos campos. Con Arden. No, no. No, no. Puedo subir la tinta. Oh, estoy seguro de que nunca he sido uno para los extranjeros. Voy a poner las billes. Así que, dejemos en el caravan por allá. Es un poco early, ¿no? No, es genial. Por si acaso, no sé. Le tomo dos. Es un poco absurdo que aquí me den un uno con dos de la experiencia obtenida. Quiero decir, si hace un minuto he tenido que... En fin, yo qué sé. Eh... Casi que paso de guardarla por eso que he dicho. Eso era muy perturbado. Muy perturbador, mejor dicho. A ver, eh... Arden te ha entregado un silbato de reclamo. Con él puedes atraer a tus... A los monstruos y bestias cercanos. Vale, con el menú de campo... Un reclamo. Ok. Pues... Pues... Mi sangre es verdad. Mi madre es verdad. Como mi madre me... Lo haré para llevar paz a todos. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. ¿Tienes un mensaje para nosotros? Si conoces de algunos que están despedidos... O que no pueden venir a mí... Pregues... Send un palabra... Y yo... Voy a ellos. Yo sigo mi llamada. No me daré mis pasos para nada. En tiempo... Su fuerza será una inspiración para todos. ¿Qué opinión de la tratada? Cuando la guerra se ha terminado, la sufrimiento también se despedirá. La tratada es un paso momentoso hacia un futuro más brillo. Dejad que no hay duda. Nos caminamos el camino de la verdad. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Habéis visto como tengo el coche? Maravilloso. Buenas tardes a ti. ¿Qué puedo hacer para ti? Eh... A ver... ¿Tienes algo...? Nada... Pociones... Muy bien... Y con las de fénix... Pues voy a comprar una. Para llevar las 20. Aunque... Déjame que te venda... Pues esto. ¡Claro que sí! ¡Pero déjame que te venda! ¡Pero te interesa! ¡Vamos! 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 No te preocupes Claro que si Como te avisa el juego, eh De que, eh, compra antes No sea que después no puedas Pues eso A seguirle Oh, muy bien, ponemos música ¿Por qué frenar? As long as I avoid open flames, it should be okay I think They'll never spare if it breaks Leave it in the car Oh no, I'm taking it Not every day you get up close and personal with the Arkane I kick myself if I miss the photo op Spoken like a true photographer As they say, better to try and fail than never to try at all Oh, look at you Well, they say that Yo que se Not me Well, you just do what you gotta Oh, eh, tú Ah, musicón más tenso Hey, Iggy, ¿can tus glasses take the heat? Well, I don't see why they shouldn't Even if they couldn't, it'd still be alright Yeah, Iggy's eyes ain't that bad Oh, really? Yeah, my vision is possible without corrective lenses Then why not take them off sometimes? Well, you don't get it, huh? Ignis likes his world to be crystal clear Indeed, I've never been one for ambiguity Ah, I think I'm getting the picture now Hey, Ignis How do you feel being away from the wheel? Positively frightening What are you saying? What are you saying? That I'm no stranger to his highness's driving habits Appreciate the confidence Read a book It'll take your mind off it I'd rather keep my eyes on the road for now We're here Better not be a setup What are you saying? Have I given you reason to doubt me? You don't really inspire confidence Yeah, not very straightforward Hello, it's me! Be so kind as to open up! Wow, that worked? I may not look like much, but I do have some influence Are you glad we came together? Your audience with divinity lies ahead You're leaving? I drop you with the Archean's open door And with that, bid you farewell Madre mia, esto no huele mal No, no Ahora lo que me pregunto es Meted some weirdos I hope we never meet that one again Wow, a little harsh there, don't you think? Oh, I think Yo lo que me pregunto es I really know his stuff about nursery rhymes Porqué? Nothing creepy about that Aquí Hay una puerta Vale, hay que ir por ahí Ah, si, da igual si esto no No sera por ahí abajo Digo yo Hay que seguir Pues yo sigo. Hasta el fondo. Quiero decir, ¿por qué esto está cerrado por unas puertas que parecen del imperio? Quiero decir, ¿no sospecháis? Bueno, vamos a nuestra fiesta. Verás tú. Verás tú la que vamos a liar. ¿Ahora? 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 Ah sí, te encuentras esto. Estupendo. Estupendo. Y es... La... No. Joder, ¿cómo ha llegado el otro ahí? Venga. Venga. ¡Venga! 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 La cuna del mito. Llega al corazón del... Vale. Eh... Joder. Joder. Hostia tú. Me quiero ponerme el arma este que me han dado. Entonces... Vamos a... Ponernos la... A ver. Vamos a ver si aquí... ¿Cuál era? Era... Esta. Sube el daño. Sube la vitalidad. Cosa que me viene bien. Y... Y... Sube varias resistencias. Baja la del frío. Pero bueno. Eso... Normal. También me baja esta. Vale. Sube el 20% este. Bueno. A ver. Y si la pongo en esta. Si la pongo en esta... También sube el daño. No. Me baja el daño. De ponerla tiene que ser en esta. También es cierto que la otra es contundente. O sea, de estas... Vale. Vamos a ir con esto así. Y de hecho... Casi que aquí... Me voy a poner de momento esto. Porque así más... Que me sube mucho la vitalidad. Uy... Claro. Por esta son a dos manos. Y esto... Me sube el daño. Solamente... Voy a ir poniendo esto primero. Y voy a mirar un poco así. Me baja el daño. Pero me sube los puntos... Los PM. Me sube la vitalidad y el daño. Pero es que son estas que... Que digo que son contundentes. Nada. En principio... Pues así. Vale. De momento. Un momento. Uy, mira que bien. Vale. Ay, por cierto. Un momento. Un momento. Que no sé cuánto tengo por aquí. Tengo poco. Tengo poco. Pero vamos a... A ver, de grupo. Cosas de grupo. Eh... Aumentar más el daño infligido por los ataques conjuntos. Esta no la tengo cogida. Vamos a echar un vistazo rápido. Somete a... A un rebal... Debilitado. Un golpe devastador. Permite iniciar la batalla con tal... Espera, espera. Le he dado sin querer. Eh... Eso... Tata... Vamos a ver. Tenemos por aquí también... Condición. Soplo vital. Otroga a los personajes dos puntos de vitalidad adicionales... Por cada nivel. Hombre, me gustaría algo de regeneración. Eh... Otroga, eh. Un punto de espíritu adicional por cada nivel. Me interesa. Y ya está. A ver... Por aquí... Desbloquea... Mmm... Para accesorios... Accesorios, accesorios... Sí, pero luego es cada... Para cada uno una... Una... Por ejemplo... Esta ya la tengo. Esta ya la tengo. Que es la de Noctis. Esta... Que es... La de... Pronto también... O sea, que realmente esto... Es un poco más o menos lo mismo. Vale. A ver. Eh... Exploración. Bien. Bueno, aquí ya... Esto es... Compesta... Vale. Nada. Esto es para... Quiero ver... Sistema de batalla táctica. Mmm... A ver. Eh... Los datos del rival... Se revela más rápidamente... Eh... Mantener pulsado red T. Vale. Sí. Lo típico. Esto de... La bebida... Uy... Esto no me deja. Y esto tampoco. Así que tiene que ser esta. Eh... Aumenta el daño infligido... Eh... A los puntos débiles de un rival. Analizado. Eso... Es bueno. Infligen mayor cantidad de daño... Eh... Al ejecutar Lux Impetus... Contra cualquier rival que no lo tenga... Como objetivo de sus ataques. Esto quizás sí que me interese. Esto sí que lo voy a poner. Porque como utilizo Lux Impetus... Muy a menudo... Multiplica el daño que Noctis inflige... Al ejecutar Lux Impetus... Contra rivales que hayan perdido más de la mitad de su vitalidad. Joder... Multiplica, eh... Ojito... Ojito... A ver... Y... Coro Espectral... Invoca... Las armas del Coro Espectral... Y uso durante un tiempo de Padres Especiales. Esto no lo... Ah, vale. Ya está. Eh... Reduce la velocidad a la que se consume... El indicador de Coro Espectral. Rellenar el indicador de Coro Espectral más rápido... El... Asestar Golpes... Pues si puedo las dos. Sí, creo que me da. Así... Lo tenemos un poco más. Y aquí... Y no hay más, eh. No te creas. Tengo puntos de habilidad al usar el Coro Espectral. Estupendo. No hay más de este... De esta rama. Vale, y... Bueno, ya no tengo más puntos, pero... Tengo que mirar a ver si hay alguna forma de desbloquear ranuras... Para llevar más magias, tío. Es que hay muchas ramas y muchas cosas. Bueno, sigamos. Esto ya está. Pero vamos a ir con las armas ahora. Eh... Las llamaradas infligen el estado... Combustión... Y provocan la partida palpatina de vitalidad. No he entendido eso. O sea, ¿por qué me lo explicas hasta ahora? Madre... ¿Qué? ¿Dónde? Ya. No todavía... Joder. Matando bichos tontos. Ok. Hace calor, eh. Plumón cortante. ¿Pumón cortante? ¿Qué? 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 No estoy pensando qué me estás comentando. Eh... O no, igual me estoy colando, espérate. Me había aparecido. Me hace gracia la traducción, porque si sabéis un poquito lo que están diciendo... Solo quiero que esto esté terminado. En inglés... Me está liberando el bando un montón, no me quiero ni mover. Noct, ¿te haces bien? ¿Qué es ahora? ¿Qué es ahora? ¡Ey! ¡Titan! ¿Qué es la idea? ¡Sí! ¡Espérate! ¡Vamos a la tierra sólida primero! ¡Espérate! Calma. Voy lo rápido que puedo. Uy... Te ha pasado la mano rozandito, eh. Casi en ahí. Dios, como vibra esto. Por favor... ¿Qué? Te vas a quedar ahí en medio. Ah, vale. ¿Qué? Estupendo. Nos entendemos de vicio. Me están dando mucha magia ahora. ¿Me estáis queriendo decir algo? Ok. ¡Ugh! Estoy enfermo de este fin de caminar. Y estoy enfermo de tu fin de caminar. Calma la mierda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás un hombre de sangre royal? ¿O no eres tú? Bueno, bueno. Que se pone a... A sentir con convicción a mostrarme dubitativo. ¡Claro que sí! Bueno, bueno. Estáis muy al edge. Madre mía. Si es que... Wow. Las palabras de Gladius inspiran la determinación de Noctis y su fuerza aumenta un 50% temporalmente. Ok. No. Coño. ¿No? ¿No es tu teléfono? Cógelo. Ignis. Elfair. 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 Estás vivo. Bien. Claro que me he ido diciendo. Vaya. No me lo esperaba. Estupendo. Estupendo. Como a mi me gusta. Ahora por aquí. No entiendo nada. Ah. ¿Que tenemos que pelear con 3? Ah no, que son con éstos. Vaya hambre. Los tontos de un culo. ¡Oh, vaya! ¡Nope! ¡Vaya, hombre! ¡Hala! Voy a tomar por culo. El fulgor del titán. Sigue el sendero. ¿El qué? ¿Este? La madre que me... Así es como... Creía que me iba a escojonar, así que estoy en... What the fuck? Aquí tengo que... ¿Se supone que eso tienes que esquivarlo? Vale, pero ¿dónde...? Vale, pero ¿dónde...? No tengo que... No me voy a quedar aquí. ¡Claro! ¡No me voy a quedar aquí! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Claro que sí! ¿Me pone esto como... No sé... Voy a tener que echarme ya una poti, ¿eh? No me hace empezar. ¡Ah, a tomar por culo! ¡Ah! ¡Ah! ¡A tomar por culo! ¡Madre mía! ¡Esto parece un God of War! ¡Cojones! ¡Gladio! ¡Claro! ¡No puedo mantenerlo! ¡Vaya hambre! No, no lo he hecho... Me ha dado una hostia... ...del carajo. ¡Joder! ¿A qué le estoy dando, tío? ¡Ah, vale! Tengo que mantenerlo. ¡Joder! ¡Oh! ¡Vaya hambre! ¡My God! Me ha dado tres hostias que me ha dejado... ¡Finísimo! ¡Finísimo! ¡No voy a tomar más de esta mierda! ¡No, amigo! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No veo nada, tío! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Apulogy Es... ¡Ven aquí! ¡Apulogy! ¡No! ¡Ah! Ese brazo y copa aquí Claro que sí, lo que necesitaba yo Ahora, compañía Vale, a ver Vamos a ver No Simplemente seguir moviéndome Hostia Es que no está a ver Joder Vale, espérate Vamos a empezar Por un trapo 100 Nos dejamos de mierda Tío, pero Ven aquí, hombre A ver Ya puedes ejecutar la habilidad Venga, pues A ver, espérate Hostia Hostia, espera que no me entero Ah, vale Madre del amor hermoso No sé si le estoy dando algo No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Más de hambre Ay, en tu cabezata Yo que sé, yo no he parado de moverme Que así lo es Vale, poción, poción, poción Poción, noctis, poción No lo he hecho bien Coño Joder, tú Que hostias, ¿no? Quizá te estás pasando, compañero Espérate No ve nada Venga, vamos ahí Dale fuerte Eh, Ignis y pronto cuentan con Con bieles de hielo plus Junto ahí, suficiente daño al titán Ok Estoy cambiando de arma y no sé qué estoy haciendo No, me he puesto en agonía porque soy gilipollas ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Pero si me... Que me he echado un puto kit médico, tío ¿Te lo tiras? ¿No? ¡Hala! ¡Claro de hielo! Venga, compañero. ¿Me vas a contarle a tu mierda? ¿Estamos todos todavía aquí? Sí, todavía aquí. Si, un poco batido. No te creas que... No. ¿Qué? ¿Qué es ahora? ¿Qué está haciendo? ¡Está subiendo! ¡Para el gran! ¡Eso fue... Luna! ¡Eso hablaste con ella! ¡Eso es por eso! Y se fue la puta. A tomar por culo. A ver qué. Coño. Hombre, ¿se podría poner peor? Ah, a tomar por culo. Vaya, hombre. Vaya. ¡Vaya! Vaya. 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 No hay chanceleros. No hay chanceleros. A tu servicio. Y, más importante, a tu ayuda. Guaranteo tu pasaje seguro. Aunque siempre eres bienvenido a tomar tus chances allí. ¿Estás buried en la rueda, no es? No morir aquí no es una opción. No tenemos una opción, Noctis. No tenemos una opción, Noctis. Lo sé. No. Pues vale. A ver. Noctis ha sido agraciado con el fulgor de titán. Y ahora aporta su marca. Estupendo. Marca de titán por uno. Bueno. El fulgor de titán. Oye, seis mil y pico de experiencia. No está mal. Hombre, también es cierto que ahora la asimilamos así a lo tonto. Y dices tú. Pues bueno. Bien. Ok. ¿Para qué habrá hablado? La pesca ahí al uno, eh. Y ni un poco más ni un poco menos. Este pavo. Si es que, ¿cómo se nota? No se nota. Quiero decir. Si te está ayudando. Quizá a lo mejor. No sé. Así como idea loca que se me ocurre y se me viene a mí a la cabeza. Quizá. Es que le interese. Yo no digo nada. Pero bueno. No se nota. Vamos. No es obvio y evidente. Capítulo 5 ya. Nubes negras. A tomar por culo. Quiero decir. ¿No es un poco evidente? No sé. A lo mejor soy yo. Que soy tonto. Y yo qué sé. Pero me parece que sus intenciones no son el ayudarte precisamente. Porque sí. Quiero decir. Pero bueno. Ay Dios. Este es Final Fantasy. Obviamente. ¿Cómo se? Narración. Obviamente. Qué tonto. Qué tonto sois. Que tonto. Chanceler. Si. Quiero que nos ayudara en现在. Entonces. Rekwuito. demos a momento. Ya. Y. Esta. Es una. La. Carga, carga, fíjate, no le pillo la dualidad No, no le pillo la dualidad a este personaje, no sé No, no le pillo la dualidad a este personaje, pero nos debemos hacer una parte, por el bien de todos El High Commander también ha dicho que el ejército imperial ha continuado a su esfuerzo de recuperación en la ciudad de la Cámara No, 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 no No, 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 no Pues sí, ha desaparecido O sea, ¿todo el mundo sabía que yo era un titán? Las funciones del regalio no están disponibles mientras esté en paradero desconocido Entonces, quizás podríamos pedir a Arden para ayudarnos de nuevo, ¿verdad? El Chancellor Imperial Él representa un problema, no una solución Entonces, ¿dónde nos dejó? Están deslizados, esperando una palabra de Hammerhead En el sentido de que tenemos que esperar Mira, es Umbra Bueno, pues sigámoslo Estupendo De momento lo que no sé es qué es la marca del titán Porque me lo han dado ahí como... ¡Eh! Te han imbuido con la marca del titán Y no sé qué pollas es Pero, ok Vaya, tenías al perro a cuatro metros y los perdí Escúenme, oh rey de la pérdida Por la pérdida enviamos bendición a la pérdida ¿Va el camino a la pérdida abierto? Y el oracle, se va a ir a la la pérdida Por la palabra de ella, en su nombre de ella Luna, ¿dónde está ella? La luz de la pérdida Cuando el covenante se cerró, el oracle y el rey se encuentran a su rey en sus rey en las ruedas de la pérdida Se desplazen de la pérdida Ella es un mensaje Un espíritu Confiado al oracle ¿Por real? Vamos a ir a la pérdida real ahora, Val Mira el perrete Le vas a mandar otro mensajito A través del perro Pido los siderios por ti Noctis Ay, qué bonito Güey He recibido el fulgor gracias a ti Supongo Le dejamos ahí los mensajes más currados, ¿sabes? Yo qué sé También va a ser en plan de ¡Eh! ¡Pene! Y ya está ¿Te imaginas? Le dibujas un nabo ahí en todo el cuaderno Y dices No, no, entre caso, entre caso Y el perro te mira así como No, 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 estoy bien Y ella no tendrá que esperar mucho más Llegamos Llegamos pronto Llegamos ¿Qué hará que sí? El cristal fue donado a la gente Que podríamos saber la prosperidad Si el cristal pertenece a todos ¿Cómo solo Lucis puede usarlo? Los reyes de Lucis no solo usan el cristal Ellos también protegen ¿Verdad? ¿Pero? ¿Pero mi padre guarda? Sí ¿Pero tenía ni idea? ¿Pero no idea? Llegamos Llegamos La reacción Llegamos La de la cristal Y mantener la cristal segura De la cristal Se caí en la línea La de Lucis Y yo estoy… Llegamos Sí, solo el true king Llegamos Llegamos De la cristal pirar nuestra rodilla De la que el de tuya ¡Vamos! ¿Tienes que realmente creo que puedo hacerlo? Como oracle Voy a verlo Crear el rey Es el oracle Entonces... Creo que puedo hacerlo No te voy a dejar Sé que no te vas a dejar Que bonito Vamos, que hay que ir a por el... A por el arqueón, ¿no? Las tres fulguritas De Lomu El poder de la sideralia El poder de la sideralia Eso requiere pasión hacia un bar El Khaim puede servirnos ahora Como lo hicieron entonces El arqueón hidden Es solo mi trabajo Tengo que ir a la sideralia Así que, en la meantime Vamos a ir a la tormenta Otro día Otro deidad Hombre En realidad he dicho, otro día, otro deber Pero vaya, aquí lo han traducido como desiderio y asiderio Lo entiendo Pero es un poco extraño Bueno, pues lo voy a dejar por aquí Porque de momento ya hemos conseguido un... Hostia ¿Este es el que hemos conseguido? Supongo, ¿no? Porque aquí hay un tormentón O no sé qué coño es esto Supongo que sí Que ese es el que hemos encontrado Sí, porque está aquí en la entrada Tiene pinta que... Que es eso Pues hemos encontrado otra arma Ya digo, que me iré a hacer secundaria Si... Jugaré yo por mi cuenta No sé, iré haciendo cositas Pero... Se me empieza a hacer un poco repetitivo O el... Completar estas cosas Pero bueno Todo sea por super niveles y esto Pero aún no sé lo que es el sello del tío Bueno, da igual, en fin No sé, lo dejaremos para el próximo vídeo Así que nada más Como siempre, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima partida Chao